Que onda banda, esta va a ser una batalla de torneo entre Walker y alias Sailor y Nergal, no se la verdad quien sea, pero pues vamos a darle, esta bastante buena, es una batalla doble, como pueden ver, vamos a darle, sin mas. Bueno va, primero tenemos a Nergal, que va con su Vaporeon, lo siento es Water Triple, se fue la onda, y los Shinies ya hundan, miren, no va, creo que ya es mas dificil encontrarte uno normal, no la ten, Sucker Punch y Falleo, hola. Desaparezco de la cámara. Swamp no quiere, Vaporeon va por Skull, para quemar a su Delcati, nunca lo había visto en acción, la verdad, es la primera vez que lo veo, al igual que Nothpain, se me hizo raro que Swamp no haya me devolucionado, supongo que de categoría baja, van por un Sucker Punch. Ese, Don't Space si aguanta bastante, es muy recomendable, y Delcati, wow, si que baja. Y van contra Swamp, ya que, no sé por qué le hicieron, ah ya, Willow Wix, yo pensaba que iban a hacer por el terremoto y mataba a su Solrock, no porque tiene Levitate, verdad, y aparte mataría a su Bishop. Va por Skull, esperando quemar a Delcati, o eliminándolo, ya que le había bajado bastante, y Delcati, de Sailor, adiós. Don't Space va por... Bastante bueno el ataque, yo pensaba que por lo regular lo veía con Rockdown, no, Rockslide, Glare, Curse, o resto. Skriket, no, ya, 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 ya valieron, ya esta batalla se llevó a las palmas. Ya, miren, Dama Skriketun va a hacer su magia, ahorita con un Tacle, y adiós a todos. Noco, y le hace bastante daño, ya que Vaporeon es defensivo, pero es más defensivo especial. Y queman a B-Sharps, no sé por qué no atacaron a Solrock, yo pensaba que le iban a hacer un Iron Head, para eliminar a Solrock, y un Waterfall, porque era ese el riesgo, quemar a su B-Sharps. Ahora ya tiene dos inservibles, ni modo, no creo que gane la verdad. La verdad no la he visto, es la primera vez que lo veo, va bastante bien. Digo, para qué les arruino el final, ¿no? Pero por lo que están viendo, dos quemados, sí la veo bastante difícil ya. Iron Head bastante tarde, le hizo un buen daño. Si lo hubiera hecho antes, hubiera estado evitando estar quemado. Y le hubiera salvado bastante. Va por Cosmic Power. Y Rock Slide. Bastante efectivo para Cricketune, pero Cricketune, es Cricketune. Es en Adalessin. Un Blizzard, que da mal de pegar a Cricketune, y no. Ese era hack, no se puede morir Cricketune. Y va por otro ataque de esos. Está aterrado. Retilate, algo así, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, corréganme. Creo que sí, lo ya cuenta con cuatro. Mientras que... Él va con los seis. Soccer Point, obviamente, para Opurion. No me lo esperaba. B-Sharp se va recuperando. Creo que ya hizo dos. Ya debería estar, más o menos, en ese estatus. No sé la verdad. Y sigue yendo por más Cosmic Power. Se está posteando bastante bien. Iron Tail para Solrock. Y Scal para... Otro más de esos. Y ya serán... Si no me equivoco, ¿cuántos? Otro Retilate y bastante para B-Sharp. Swamper, adiós. Yo creo que hizo bastante bien. Ya que... Quemado ya prácticamente no le sirve para nada. Luz Rake va en medio. Obviamente, ¿por qué? Porque le va a hacer el Intimidate. Y yo sorpresa, el Intimidate, no. Ah, no sé. Le va a bajar a... Dos P, que es el que no le afecta. Y... Es la primera vez que veo. Bueno, en la batalla. Hitmore no es Shiny. ¿No me equivoco? No, no es Shiny. Es el único que desempata. Ya que no les digo, los Shinies abundan. Pero bueno. Trevenant se llevó Hitmore. Era bastante... ¿Ese Hitmore era físico? No, era... Mixto, si no me equivoco. Y aunque ya le hicieran Intimidate a... ¿Luke Rake? ¿Digo, a Don't Spade? Sí, le bajó tanto. Ah, mira, a Lannaton. No la había visto. Y... 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 Está en desventaja. Bastante, bastante. Y... Desventaja. Y... 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 Lee mucho daño a Howlitch. Al menos que fuera crítico. Pero no lo hizo. Y vamos por la... Vamos a... Plancha voladora. Y... Aguanta bastante bien. ¿Era lo que le decía? Si lo hubieran hecho... Este... Volga, no Curse Si hubiera estado bastante, bastante pesado Pero lastimadamente lo dejé con Crunch Cambio este Trevenant En medio, para qué Vamos a ver para qué Otra plancha, ya no creo que la sobreviva Sinceramente Y así estuvo la batalla banda Empezó bastante bueno del lado del celo Pero lastimadamente no fue así Y sale banda, nos vemos Espero les haya gustado esta batalla de nuestro torneo Recuerden suscribirse Darle like a la página No a la de Youtube, o como ustedes gusten Pero más que nada a la página Y sigan apoyándonos en los torneos Nos vemos banda, cuídense